Hola niños, ¿cómo están? ¿Se están portando bien? ¿Están haciendo todas sus tareas? Miren, yo acá estoy con un amigo. ¿Quieren saber quién es? A ver si se acuerdan de su nombre. Miren. ¿Quién es de él? ¿Se acuerdan? ¡De Turi! Miren, pero miren la cara de Turi. ¿Qué le habrá pasado? ¿Cómo? ¡Uy! Les cuento que Turi está así porque dice que no lo ha visto y que lo extraña mucho. Y yo le dije que nosotros nos estamos escondiendo de un vistito afuera que es invisible. Y mientras más nos escondamos, más rápido se va a ir porque se va a aburrir. Y también me dijo que estaba así porque no ha visto a la misma U. ¿Qué les parece si llamamos a la misma U? Le decimos, misma U, te aparece misma U. En una de esas nos tiene una sorpresa. Esperemos. A ver. Mina, ¿eres tú, Mina? ¿Qué haces acá? ¿En mi casa? ¿Tú? ¿Por qué has venido para acá? ¡Ah! Ya lo sé. Supiste que el día de hoy yo iba a hablar con nuestros amigos que están en casita para poderles contar un poema como ya les dijo Miss Loreto. Vamos a ver este libro, el de Prekinder, y vamos a buscar junto a nuestros papitos la página 66. Miren, donde vamos a encontrar un poema muy bonito llamado La Luna va al mercado, que es de un autor que se llama Ana María Grimaldi. Le doy la bienvenida a todos ustedes porque pronto ya nos vamos a poder ir viendo. Junto a Mina, que me vino a visitar y me dio esta gran sorpresa. Por eso está tan feliz, porque por fin nos podemos ver de nuevo. Y así ver a nuestros amigos a través de la imagen, poder comunicarnos e ir viendo y conociendo poco a poco nuestro libro. Ahora, para poder empezar, los voy a invitar a que junto a la mamá o el papá, o quien nos acompañe en la casita, podamos buscar un lugar cómodo y tranquilo y poder escuchar este hermoso poema. Y ustedes, ¿saben de qué se podrá tratar? O, ¿quién estará en este poema? O tal vez, ¿qué irá a comprar? O ¿qué aparecerá? ¿Con qué sorpresa nos podremos encontrar? Escuchamos con atención. La luna va al mercado La luna va con un vestido muy blanco y almidonado Caminando por el cielo porque es día de mercado Compra dos rayos de sol Compra un ramito de luz Un cuarto de viento fresco Y medio kilo de azul Cacerita, cacerita Lleva un racimo de estrellas Están muy frescas las nubes Baratita la docena El mercado se ilumina Han llegado dos cometas De cabelleras brillantes A comprar unas peinetas El verde del arcoiris Tiene olor a hierbabuena Para alinear la ensalada Para quitarle la pena Vuelve la luna a su casa Con el canasto bien lleno Ay, luna, lunita clara Te has llevado todo el cielo ¿Les gustó el poema? Vamos a ver si estuvieron tomando atención Junto con Mina ¿De qué color sería el vestido de la luna? ¿O qué habrá ido a comprar la luna? ¿Y qué cosas habían en el mercado? Estuvieron tomando atención Después de observar y mirar Nuestro poema y los dibujos que podemos ver Vamos a dar vuelta a nuestra página Y vamos a trabajar La páginas 68 y 69 Para seguir completando Nuestra historia y nuestro poema De la luna va al mercado ¿Les gustó? Ya nos vamos a ver nuevamente Con otra historia Otro cuento O un poema O una fábula Ahí vamos a ver con qué podemos sorprender Chao Que estén muy bien Y mira, volvimos Miren cómo está Turi ahora Contento ¿Por qué estará contento? Porque vio la misma Ud Y vio a Mina también Y le gustó mucho el poema De la luna va al mercado Después de haber escuchado ese lindo poema Vamos a tener que hacer la páginas 68 y 69 del libro Nos vemos en el próximo video Chao ¡Gracias!